porque se va actualizando en todo momento acerca de las consecuencias de este incendio. Inclusive recién veíamos a familias muy consternadas por lo que está pasando porque sus viviendas han sido afectadas, destrucción de puertas, hay otra destrucción de ventanas, de una despensa, de un quincho, de dos vehículos y entre otros daños que se han ocasionado y que justamente hacen referencia a las consecuencias que ha ocasionado este incendio. Por lo que podemos observar en imágenes, ya estaría prácticamente sofocado. Sí, ahí le vamos a preguntar. A ver. ¿Cómo le iba, oficial? Cuéntenos, ¿ya terminaron de sofocar el incendio? Sí, ya estaría controlado. No lo hemos terminado todavía, está controlado, así que lo que estamos haciendo ahora es enfriamiento. Tenemos que terminar de remover todo el material que tienen los semis arriba y bueno, una vez que podamos ir removiendo, vamos enfriando hasta que podamos terminar la tarea. Hay familias que vemos que están muy afectadas por la situación porque no pueden ingresar a sus viviendas que han sido alcanzadas por algunas ya. Claro, tenemos dos viviendas colindantes al transporte. Una sufrido, bueno, daños en un galpón con dos vehículos, parte de su casa, pero la gente, bueno, lo que le pedimos ahora es que estén tranquilas, que ya dentro de poco ya terminamos. Ya van a que se termine todo y ya van a poder ingresar a sus casas tranquilamente. Por el momento no queremos que ingresen hasta que podamos terminar de apagar el poder completo y ya extinguir todo el incendio. ¿Las viviendas podrían ser habitables? Sí, por lo menos una de las viviendas que hemos estado viendo está habitable. La gente ha podido ingresar a sacar sus cosas. Y bueno, las otras viviendas que están hacia el este, perdón, sí, está bien, hacia el este todavía no lo he podido ir a ver, pero sí está controlado, lo están controlando bomberos de la policía. ¿Cuántos camiones se vienen en el... Y alrededor, tenemos alrededor de 15 autobombas, alrededor tenemos acá en el lugar. ¿Y camiones en el interior? No, perdón, al interior, perdón, no, perdón, sé que me decía autobomba. Mira, por lo que hemos visto, alrededor de 5 semis. ¿Están todos quemados? Están todos quemados, tenemos un camión también que tiene afectaciones en la parte de la cabina y bueno, tenemos que seguir ingresando hacia el fondo, que todavía no podemos ingresar, para ver qué más tenemos al fondo. Pero bueno, ya el fuego entonces estaría ya sofocado. Está controlado, no está sofocado al 100%, pero está controlado. Muchísimas gracias. No, no hay por qué, hasta luego. Bueno, gracias.